¡Suscríbete al canal! Y lo prometido es deuda, entonces Marco, ahora yo te quiero preguntar, muchas veces se dice que en la noche final de los concursos de belleza, pues se pierden cosas, ¿fue ese tu caso? ¿Cómo fue esa experiencia backstage? Bueno, es la primera vez que me lo preguntan en todas las entrevistas que hasta ahora he hecho y la verdad es que sí, o sea, es complicado, es complicado de decir. ¿Quieres que contarnos todo, Marco? Pero bueno, yo voy a soltar la información acá en nuestra casa, en espectáculos que siempre me recibo con los brazos abiertos. La verdad es que sí, yo tuve la, no digo mala experiencia, sino bueno, el infortunio de que se me extravió mi traje de baño en la primera salida. Yo lo había dejado sobre mi bolso en la parte del backstage y cuando llego, resulta y acontece que pues mi traje de baño no había salido. Los trajes de baño que utilizaríamos eran supuestamente los mismos que muchos utilizamos en las fotos oficiales. El mío era azul, consiguió una rosa que estaba mojado, no sé por qué, no sé si, no sabemos a día de hoy ser agua, esperemos que sí. Pero bueno, agarré uno que me dieron allí, salí, salió todo, gracias a Dios, bien. Luego, de regreso, que era el segundo cambio, que era con la braga y la camisa que decía Peace en el medio, también se me perdió la mía. Tuve que utilizar una de un compañero que ya había salido, que estaba toda manchada, que me quedaba muy apretada. Sin embargo yo, sin duda, y te lo confieso, yo hablaba con los chaperones y con la gente del backstage y lo que le decía es, esto no me va a cambiar mi mentalidad, esto, yo estoy, o sea que sea lo que Diosito quiera, yo estoy tranquilo. Y dicho y hecho, o sea, no me alteró, yo estaba calmado, de hecho la gente me preguntaba mucho atrás, como que, tú estás bien, te sientes bien, te veo como muy relajado. Y yo como que bueno, o sea, en este punto, mientras todo el mundo corre, mientras todo el mundo está volviendo a ser loco, está buscando las cosas, la clave, siento que es mantener tu temple y ir para adelante, tranquilo, sin olvidar el objetivo y la meta. Entonces dos piezas se te perdieron durante la noche final. No sabemos aún quién lo logró, quién lo ha agarrado, pero... Pero ahora volviendo un poco quizás a estas anécdotas buenas, compartiste a través de tus redes sociales una lista de oración en la que incluyes el nombre de la mamá del director creativo del concurso. Me encantaría que me cuentes un poco cómo llegas a eso y cómo llegan ellos a conocer que tú tienes esa lista en la que anotas personas que tienes en mente en tu día a día. Bueno, no esperaba la pregunta. Sin duda, bueno, yo desde el inicio de la competencia, yo siempre pues dejé muy marcado que aquello que habían visto por redes, desde el muchacho que quizás tiene una vida espiritual activa, que no tiene miedo de ocultarlo, que intenta ser pues empático con los demás, no es simplemente pues una figura proyectada, sino que realmente lo soy. Durante el poco tiempo que compartí con el director creativo, yo sí noté que quizás él tenía como ese sentimiento de nostalgia, por ahí alguien me había contado que él había pues vivido el fallecimiento de su mamá y durante el after party de las muchachas, de las muchachas del Miss Supra National, él se me acerque y me dice, ay Marco, realmente estoy como, o sea, me siento triste, le mostró la foto de su mamá cuando falleció, a mí realmente se me arrugó el corazoncito y yo lo que le dije, bueno, sé que es un dolor, sé que hay palabras que no pueden hacer de ese dolor algo mucho más ameno, sin embargo, lo que puedo hacer desde mi fe y desde mi creencia es intentar pues orar por ella, por ti, para que Diosito se encargue de darle un poquito de calma y paz, que a fin de cuentas es lo que hace falta en esos momentos de tristeza. Y él me pasó el nombre de su mami, yo lo que hice fue anotarla en la lista, tanto de oración como los que hacen en la misa de la parroquia, que de hecho fue mi parroquia, fue el primer lugar que visité fuera de mi casa y realmente se lo envié, o sea, yo se lo envié a él sin ninguna intención, le envié la foto, ah, aquí está anotada, lo vamos a hacer, él lo compartió por sus redes sociales y me pareció algo muy lindo y nada, queda como una experiencia de que realmente si te permitas conectar con las personas indiferentemente de la fe, sino con la intención de ser empático y de ayudar a los demás, pues la gente realmente accede y fue pues un momento muy bonito, este, así que nada, espero que André pues mejore, que se sienta mucho mejor, que sepa que, bueno, si vamos a estar orgullosos de todo lo que ha logrado y que diferentemente del dolor que quizás podamos vivir, este, pues Diosito le dé mucha calma y paz. Y qué bonito, Marco, que puedas conectar con las personas del concurso a nivel internacional por quien eres en realidad y que además esos vínculos se mantengan en el tiempo. Ahora, sabemos y en primicia para Noticias Globovisión Espectáculos que el señor Prince Julio César dijo que te enviaría a otro concurso, así que yo te tengo que preguntar, ¿está Marco Jesús de Freitas dispuesto a participar en otro concurso internacional? Y si es así, ¿a cuál te gustaría ir? A ver, es pregunta complicada, ¿no? Acabamos de salir de esto. Sin embargo, yo creo que, bueno, los tiempos de Dios y los planes de él son perfectos, indiferentemente de, yo siempre estaría orgulloso y estaría orgulloso de poder ser Venezuela. Me sentí orgulloso de ser mi ministerio supranational, si pues Diosito, y en este caso el señor Prince Julio César tiene planes para mí, este, y yo realmente me siento dispuesto en una, en una, o sea, por lo menos un pequeño descanso. Vienen, o sea, todos los muchachos candidatos nuevos, hay que enfocarse mucho más en ellos, pero yo creo que, pues, si me siento preparado y si quizás mi opinión cambie, puede que tal vez en un escenario hipotético yo tome la decisión de poder asistir. A mí eso me parece un sí. No, no sabemos, aún no es seguro, pero insisto, yo siempre estaría orgulloso de ser Venezuela indiferentemente, sea un concurso de belleza, sea a nivel deportivo, sea a nivel de, pues, de periodismo, de lo que sea, porque ser Venezuela es un orgullo. Bueno, Marcos, a mí eso me parece más un sí que un no, pero Venezuela tendrá que sacar sus conclusiones, pero ahora tengo que aprovechar de preguntarte, ¿qué crees tú que ha cambiado entre el marco que participó en el concurso nacional en el Poliedro de Caracas al marco que regresa de Polonia? A ver, pregunta profunda, porque sin duda son solamente 15 días, pero son 15 días en los cuales te expones a un mar de nuevas experiencias y, como dije previamente, de nuevas culturas. Creo que el marco que vuelve es, sin duda, pues, un marco mucho más seguro de que puede alcanzar muchos objetivos porque no es fácil pararse allí en Televisión Internacional con 40 excelentes candidatos y lograr un puesto, en este caso, dentro del top 5. Eso habla mucho de la preparación, de la disciplina, del esfuerzo y también de esa voluntad de querer lograrlo. Además, siento que viene o que llega, quizás, no voy a hablar en tercera persona, así que llego, pues, con una mente mucho más abierta a nuevos horizontes en el sentido de que, de verdad, tuve la oportunidad de convivir con muchísimas personas de diversas culturas y de aprender no solamente tanto de sus creencias, tanto religiosas como culturales, a nivel de comida, de saber que puedo conectar incluso con gente que habla de otros idiomas, gente con las cuales no podía incluso comunicarme porque, por ejemplo, Costa de Marfil no hablaba inglés, no hablaba español, no hablaba portugués, entonces era como complicado, pero de alguna forma logré conectar con ellos, de hecho, fue uno de los mejores amigos que hice en el concurso, le presté uno de los trajes porque no tenía un traje para el desfile de inteligencia artificial y, pues, me siento orgulloso de eso, de saber que marco, dije que no era la tercera persona, fallé, de saber que, pues, puedo conectar con personas por como soy y también, pues, de ese sentimiento y la gente tiende a utilizar la palabra peso, pero de orgullo de poder ser Venezuela a nivel internacional. Se dice poco, este, pero el nivel de apoyo de las personas ha sido, pues, fabuloso. Creo que, a ver, llega un marco exponencialmente mucho más maduro a pesar de que fueron solo 15 días y que, bueno, con esa preparación extra que quizás a un concurso internacional si se vuelve a dar, me pueda jugar a favor, ¿no? Y, sin duda, pues, un marco mucho más decidido en lo que quiere en su vida, en los caminos que quiere tomar, en las personas que quiere dentro de su entorno, así que, sin duda, pues, feliz. Qué bonito, Marco, ver ese crecimiento y, además, ver la tranquilidad y la paz con la que hablas que refleja no solamente tu excelente trabajo, sino tu esencia como persona, que yo creo que todos en Venezuela, pues, también conectan con eso. Pero, antes de finalizar, quiero hacerte una ronda de preguntas rápidas, así que no puedes quedarte pensando. Tiene que ser lo primero que te venga a la mente. Vamos. ¿Estás listo? Listo. ¿Amigo favorito del concurso? Polonia. ¿Frío o calor? Frío. ¿Pasatiempo favorito? Jugar a fútbol. ¿Qué superpoder tendrías? Superfuerza. ¿Comida favorita? Ay, me la pones difícil. La pasta carbonara. ¿Crees en el amor a primera vista? Sí. ¿Bailar o cantar? Definitivamente no bailar, así que cantar. ¿Una lección de vida? Una lección de vida. Nunca olvides de dónde vienes. Y, para finalizar, un mensaje para Venezuela, que sé que está más que atenta a escuchar tus palabras. Bueno, ya en este punto quedan pocas palabras que no haya dicho de agradecimiento. Sin duda, pues, mi mensaje al país es de que somos capaces de lograr todo aquello que queramos, que nos propongamos, con trabajo, con dedicación, con esfuerzo y con un poquito de fe en Dios. Indiferentemente de la religión que profeses, esa fe es la que te mueve, esa esperanza de querer lograrlo. Y nada, sin duda, gracias por apoyarme. Puede que esto no sea la última vez que me vean en un escenario así. Puede que sí, pero indiferentemente del sentimiento con el que me voy, es de gratitud, de amor, de cariño y, pues, de, nada, desearles a todos que hayan vivido esta experiencia conmigo, porque detrás de mí habían, pues, miles de venezolanos o millones de venezolanos ahí rezando todos juntitos. Seguro que sí. Muchísimas gracias, Marco, por acompañarnos y, por supuesto, gracias por regalarnos tantas alegrías a través de tu participación. Nosotros estamos más que orgullosos de ti, te deseamos todo lo mejor, pero es momento de marcar una pausa comercial. De regreso seguimos con más de Noticias Globovisión Espectáculos. Noticias Globovisión Espectáculos